Bueno, tenemos previsto para este festival, van a ser tres días, arrancaría el viernes 8, sábado y domingo. Arrancaríamos el viernes con la Noche de la Juventud, donde el acto de apertura comenzaría a las 8.30, con la primera pasada de Reina, como por ahí mostrándola. Luego estarían los artistas de batería legal y de 16 Atencio estarían cerrando la noche. Para el sábado estaríamos arrancando tipo 8.30 también con el inicio de las actividades, donde se haría la elección Reina el sábado. Y tenemos previsto como una noche que sería más del Mercosur para esa noche, donde estarían actuando Luciano y su grupo y Julio de Rosa. El domingo las actividades comenzarían a las 2 de la tarde, donde estarían pasando los artistas locales y los mitad y cerrarían Jorge Ratosque. Además de todo, tenemos un predio que está compuesto por siete casas. Tenemos la casa ucraniana, suiza, italiana, española, brasileña, alemana y argentina, con cada uno de sus platos típicos, así que los invitamos a que recorran y vengan a probar los platos de cada una de ellas. Tenemos previsto una feria comercial y artesanal y más actividades para los chicos. Así que, bueno, desde la Comisión de Intercultural, queremos invitar a todos a que vengan a participar de nuestra fiesta. Desde la Municipalidad de 12 de Mayo, en nombre del Intendente Jorge Rolando Capão, los agradecemos y también apoyamos a la Comisión de la Fiesta con el apoyo desde el municipio. Nosotros los invitamos a participar al festival, a todos los que nos acompañan. Y contamos con el apoyo de los privados, que hay diferentes establecimientos, complejos turísticos, como el complejo turístico Los Tres Marinos, Cabañas La Linda, Hotel Laustral y Tororo Lodge. También contamos con un parque, el Parque Sur, que está al acceso del pueblo. Y los invitamos a conocer 2 de Mayo, así que serán todos bienvenidos. Esa es la que estamos invitando a la provincia de Misiones, a los países vecinos, a esto que tiene la tierra colorada. Magia, encanto, identidad, diversidad. Susana, gracias por estar también. Miguel Carranqué, que son organizadores desde hace ya tantos años de esta fiesta que encierra el corazón de Misiones, porque está allí mismo, en el centro de nuestra provincia, y que ya tiene tantos años de trayectoria, y quienes somos de esa región, de ese lugar de la provincia, la llevamos muy en la piel, porque esperamos todos los años cómo va a cantar el corazón de Misiones en 2 de Mayo otra vez. Para quienes no tuvieron la posibilidad, la verdad que les digo que no se pierdan, porque es una fiesta muy íntima, muy familiar, donde además de quienes pasan por el escenario principal, en la noche de la juventud, en la noche en la que los artistas exponen su arte sobre el escenario mayor, donde las reinas también se presentan, en torno a ese ambiente, la feria de los artesanos, y por supuesto el trabajo árduo y sostenido durante tantos años de las colectividades, que con mucho esfuerzo abren sus casas típicas y ofrecen su gastronomía, la gastronomía que nos recuerda a nuestras raíces, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados. Así que creo que el condimento completo va a estar en estos 3 días, allí en 2 de Mayo, este fin de semana. No hay excusas, no hay que perderse, hay que pasar por ahí. La verdad que tenemos en estos tiempos y durante todo el año, Carlos, Misiones ofrece de todo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Pero la cita es este fin de semana, en 2 de Mayo. Que cante el corazón de Misiones, felicitaciones y éxitos. Hoy, con este evento que va a haber este fin de semana y otros más, fíjense, estamos hablando de 258 eventos desde el 1 de Enero de este año. Y falta. Y falta, y faltan muchos. Lo que nos está diciendo, por un lado, el compromiso de los municipios, en muchos de estos eventos están los municipios, en otros está la provincia, ¿no es cierto?, con sus distintos organismos, para llevar adelante. Y es lo que nosotros a veces planteamos. Que las fiestas, más allá de una cuestión del pueblo, del municipio, tienen que ver también con esta idea de atraer visitantes, con esta idea de generar, como decía nosotros, las escapadas. Es decir, que el misionero empiece a recorrer cada uno de estos lugares. Y de estos 258 eventos que, con los que se realizan este fin de semana, en un pequeño análisis, porque todavía no lo vamos a hacer, pero aproximadamente 97 podemos encasillarlo como eventos que tienen que ver con la cultura. Lo que habla también de un importante desarrollo cultural en toda la provincia de Misiones. Así que, esto como para apuntar también en esta idea, que muchas veces, fuera de los destinos turísticos tradicionales, una de las maneras o una de las estrategias de empezar a insertarse, tiene que ver con la fiesta. Insertarse en lo que es la actividad turística, con la idea de, por supuesto, formar parte de los beneficios, que son reconocidos por esta actividad. Porque en realidad después, ahí aparecen, ¿no? Las artesanías, la gastronomía, los productos, todos estos elementos que son los que dinamizan las economías de cada lugar. Así que, bueno, simplemente era para hacer una reflexión, y ahora sí, agradecer a los medios. Y, bueno, a la gente, la escapada de este fin de semana es en la localidad de Dos de Madro. Así que, bueno, muchas gracias. Quiero invitarles a la 33ª edición a realizarse el día 8, 9 y 10 de noviembre. Les invito a que puedan recorrer el parque y que pasen por las diferentes colectividades a degustar sus platos típicos. Y los diferentes están que va a haber esas noches. Muchas gracias.